Hola, soy yo de nuevo, Toméu Nadal, el hermano de Rafa Nadal, y este es otro vídeo para The Woodham Project. Una vez más, intento generar más ruido que él en las redes sociales, pero para ello cuento con un aso en la manga. Exacto, me tiene a mí. Bueno, y a mí. En realidad tengo dos asos en la manga, Leomar Jets y Juan Manuel Pastor. Ellos son mis maestros al póker y me han enseñado todo lo que sé. Pero para la lección de hoy necesito aprender el control. ¿Estás preparado? Cuando queráis. No lo conseguirá. Sí. Ahora vuelvo. ¿Qué? Hola, hola. La cara de póker, autocontrol. Me paca. De todas maneras, no te relajes demasiado, porque esto aún puede ir a peor. Estoy preparado para todo. Vengo con mi segunda amiguita. Vengo. Yo a este tío no sé qué vamos a tener que hacer para producirle alguna reacción. No te muevas, quédate con tu amiguita, que ahora vengo yo con otras dos. Bueno, pues yo creo que lo he hecho bastante bien, ¿no? Yo me quito el sombrero. No lo habéis puesto complicado, pero al final lo he conseguido. Y este vídeo en verdad consiste en que la gente le dé a like y lo comparta. Es por una buena causa. Me tenéis que ayudar a ganar a mi hermano. Ayudaréis a mucha gente que lo necesita.